El peligro de nuestros días con respecto a estas cosas es doble. Y es que por un lado nos gusta tener el favor de los ricos y de los famosos. Queremos amistarnos con ellos. Preferimos tener un amigo rico, pero mal hablado y avaricioso y violento, antes que un amigo que viene de familia pobre, pero que es honesto y fiel. Es decir, no miramos los hechos, sino miramos las apariencias. Eso simplemente está mal. Si tenemos esta actitud, estamos diciendo que preferimos las riquezas antes que las virtudes. Estamos diciendo que tranquilamente podríamos cambiar las virtudes cristianas por el dinero y por la fama, que nos dan igual, que eso nos importa mucho más. Y este es por defecto el funcionamiento del corazón caído. Tendemos a eso y nos atrae a eso. Y eso es muy irreprochable para un cristiano.